La doctora dice que no la andes vacilando con la cafetera Ah, tiene comida Mira que rojo te ha puesto Ella es la propia Ella es la propia Dale, baila Dale, dale Miren, mi de cafetera Ay, me voy a la boca Ay, me voy a la boca Ay, me voy a la boca Ay, peri, en fin ¿Qué tan verdadero es esto? Que la cafetera no quiere a usted ¿Cuánto dices esto? ¿Cuánto dices que le dijo que usted quería a Joselito como novio? Y ahí viene la doctora Como su novio Claro, pero solamente asustada Dale, mi amor Usted sí está enamorado de Joselito, ¿verdad? ¿Está enamorado de Joselito? Sí Un beso para arrojarte Tienes que escoger uno de los dos No, yo no, yo estoy casado Yo estoy casado Ahí está Sí, hasta el cafecito gratis Ah, vaya Ah, ¿cómo es esto? El cafecito gratis Para el... Ella ha comentado que Joselito es su amor ¿Qué, Joselito? Que Joselito es tu amor ¿Qué, qué? Ella ha comentado que Joselito es tu amor No, no digas nada ¿Y por qué temblado? ¿Y por qué temblado? ¿Cómo es la amistad? La de los dos Este es el viernes Bueno, lo que pasa es que va... Lo que ella siente es que... Si vos sos pareja de ella, lo que pasa es que este es el de los panes De los panes Amigos Yo las quiero mucho a ella para mí Bueno, cuando le diste el beso no eras amigo Ahí está Y vos estás celoso Sí, estoy celoso ¿Vos estás celoso? Bueno, pues, lo que lo pate No, 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 no Estoy celoso por ella Bueno, Joselito, ¿se puede decir? Dale otro beso, pues ¿Quién es su amor? ¡Becho! ¿Va, de veras, quién eres? Yo le voy a decir otra cosa ¿Quién es su amor? Yo le voy a decir otra cosa Yo aquí ¡Va, mi amor! No sé Yo aquí Yo vengo a disfrutar Yo vengo a disfrutar Porque esto es lo que a mí me gusta ¿Verdad? Pero ahora Si te vas a hacer el tratamiento Es mi corazón Pues Ni modo, yo con gusto la recibo Pero Yo no lo vengo a disfrutar Nada más ¿Pero estás enamorado de ella? No, no tengo ¿Y el beso que le diste, pues? No sé ¡Adiven! Y el beso, pues ¡Pero voy! ¡Dale otro! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, dale otro, wey! ¡Dale otro, wey! ¡Va, va! ¡Va, va! ¿De quién es...? ¿De quién es...? ¿De quién está enamorado entonces, Joselito, Juan? ¿De dónde está enamorado entonces, Joselito? ¡No, que brinda yo, pues! Que este es mi corazón En mi corazón hay alguien escondido. Ahí está, ahí está. Hoy se va a cachiviar la doctora. ¿Ves que está enamorada de usted y ella? ¿Está enamorada? Yo creo que va a andar jalando el carretón. Ella es solo una vinda amiga de mi corazón. Yo la quiero mucho. Ella me ha deportado en mi casa y tal. ¿Besos con tu amigo? Sí, cabrón. Un beso con mi casa. ¿Cómo está? ¿Me toma en la cabeza? ¿Amigo con derecho? ¿Sí? ¿Amigo con derecho? ¿Amigo con derecho le digo a ella? Sí, definitivamente. Yo no sé, pero no son amigos. ¿Cómo me dicen? mi amor me dijo no hay nada no hay nada ella sí fue a muerte ella sí fue a pareja pero ella me dijo que sí ahora ya no lo quiero muy mujerero muy mujerero pero la doctora yo soy testigo cuando tuvieron cuando bailaban en el parque yo soy testigo allí me encontró ella yo la conocí a ella no, 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 no después después de ser mami son hermanos ya que ella ha dicho que usted es hermana ella es una mujer sí, ya dijo yo la veo como siempre como alguien que alguien pero fue pero fue su mami ella se ve y ella sí fue mi novio mi mamá va adelante nadie está teniendo el tiempo pues te den un besito igual que el que le dieron hace tiempo no, 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 no no, no, no me recortaron ya él pasó de moda como ya voy a comentar no, yo la veo como un hermano porque yo una gran amiga pues igual pues todos aquí yo los veo como parte de mi familia porque esto es lo que uno es estar aquí a pasear a divertirte y a bueno pues a desprezarte también como uno puede desprezarte no voy a buscar a nadie sinceramente no voy a buscar a nadie más que solo a disfrutar ¿verdad? yo lo que digo mi cariño mi cariño mi corazón es para todos ¿verdad? porque ustedes todos todos ustedes son mis hermanos bueno pues hay una bailarina aquí que le toque el corazoncito hay una hay una pero lástima que ya la morena de fuego de seguro es que este Joselito estaba enamorado de la Lidia de la Verónica de la Carlita yo nunca me enamorado de nadie Jorge esto es lo dios todo el amor a él vaya que sí vaya vaya que viene todo testigo de todo el amor a él de la Carlita de la Carlita de la Carlita de la Carlita no se diga mi único amor Luis de Món mi único amor mi único amor oiga hasta más roja se puso miren mi único amor ha sido tú le dijo cuando ya me doy la vuelta le dice a la otra ¿cuál estás mi no cuál vuelta cuál vuelta cuando he hablado de ti entonces ella ha sido tu tu único amor o sea que con él está confirmando Joselito que de ella estuviste enamorado porque estaba diciendo que no te había enamorado como como dijiste que nunca te había enamorado pero yo estaba diciendo que tu único amor está confirmando que ella el amor de su vida el amor de su vida bueno y por qué ella no siguieron pues por qué por qué terminaron que también con ella dice que ay es muy saludable que se enfrenten dos que se enfrenten dos que no se ha arreglado porque estamos las cafeteras porque yo no soy yo como teniendo la relación de novio porque porque Joselito no me gusta las filas a mí siempre me ha gustado algo formal me ha gustado siempre algo formal por ejemplo yo ahorita yo tengo a mi compañero de vida él solo es mío o sea solo estoy con él más bien dicho porque el hombre no siempre es solo de uno a lo mejor no da la vuelta ya están viendo a otro bueno